Esto es para que sepan la verdad Mala y pico Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes, pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones, todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento, pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste, yo sufrí, tú te reíste Pero sé que ya no sirves para la próxima vez El tiempo sabrá decirte el error que cometiste Pues lo mío no fue chiste, yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado y ya pronto te olvidaré ¿Qué tú no sabes querer? Yo me alejo de tu lado ¿Qué tú no sabes querer? Y ya yo no quiero volverte a ver ¿Qué tú no sabes querer? Traicionaste mi cariño ¿Qué tú no sabes querer? Yo que tanto te adoré ¿Qué tú no sabes querer? Pero vendrá tu castigo ¿Qué tú no sabes querer? Y entonces de ti reiré ¿Qué tú no sabes querer? No supiste comprenderme ¿Qué tú no sabes querer? Que yo tu vida quise rehacer ¿Qué tú no sabes querer? Camina ahora que te vaya bien ¿Qué tú no sabes querer? Ya yo no quiero volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!